El IBEX 35 se queda a las puertas de los 8.900 puntos, termina la sesión de hoy en los 8.888 enteros, máximo anual y su precio más alto de cierre desde el mes de noviembre. La bolsa española ha sumado este jueves un 1,47% y las ganancias anuales superan ya el 2%, liderando los avances Inditex que ha rebotado más de un 5%, subidas también para Celnex del 3.90 y Banco Sabadell que ha terminado con avances similares. En el lado rojo de la tabla tan solo cuatro valores han terminado en negativo, Iberdrola, Red Eléctrica, Enagas y Repsol. En el resto de Europa subidas generalizadas, en el caso del K40 de París han sido cercanas al 1,80% mientras que el DAX alemán ha sumado un 1,59%. El euro ha recuperado a las 1,07 unidades en su cruce frente al dólar y al otro lado del Atlántico, Wall Street ha abierto en tono positivo, todo después de conocer ayer las actas de la última reunión de la Reserva Federal que anticipan dos nuevas subidas de medio punto de los tipos de interés de cara a los próximos meses. En el mercado de deuda la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 2,07% con la prima de riesgo en los 107 puntos básicos y en las materias primas tanto el barril de branda referencia en Europa como el West Texas de referencia en Estados Unidos se mueven en el entorno de los 114 dólares.